Me voy a jubar, mentirán, no, yo lo exploto todo Mentirán, no, el mundo se va a acabar Mentirán, no, que se joda todo Mentirán, no, me voy a jubar Mentirán, no, yo lo exploto todo Mentirán, no, el mundo se va a acabar Mentirán, no, que se joda todo Ya será llamada depresiva Que el mundo se va a acabar Y esto lo que tengo encima Lo voy a explotar Mentira, tú no tienes na' Tú solamente habla, bla, 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 bla Ya yo sé todo lo tuyo A quien tuve a engañar Tu solamente habla Bla, 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 bla Que eso es, que eso es mentira Tu no tienes na' Tu solamente habla Bla, 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 bla La candela, la candela, la pobre Bla, 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 bla Dale hasta abajo y dale El país se encendió Dale hasta abajo y dale Bla, bla, bla Dale hasta abajo y dale El país se encendió Dale hasta abajo y dale Eh, que era que ustedes dicen Nosotros estamos haciendo las diligencias, verdad No, pues espérate, para que no lo creen Tú sabes que nos hablan como medio extraño, diferente Enfocas para allá Para allá Eso ahí, ahí Ya, estamos en Nueva York Ya Entonces Nosotros venimos aquí A hacer diligencias, marcar nuestros efectivos Y andamos En nuestro verdadero hierro Vamos a enseñarlos Ojalá se quede el informe Arranca, burtos Pa, palomo Pa, palomo Todo Pa, palomo Dame tu calor Acércalo Oh, oh, oh Quiero sentirte Mueve tu cuerpo Enciéndelo Oh, oh, oh Hasta mañana Oh, oh, oh Quiero tenerte conmigo Mami, acércalo Oh, oh, oh Entonces mueve ese cuerpo Oh, oh, oh Quiero besarte Pasarte, mami Enciéndelo Oh, oh, oh Y terminamos Haciendo el amor 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 Baby Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor se acabó Dímelo de frente Estoy aquí Siempre me hagan Yo Y no se tiene A dormir Dímelo Yo me marcho Y que no se pierde de mí Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor se acabó Dímelo de frente Estoy aquí Siempre me hagan Yo Y no se tiene A dormir Dímelo Yo me hagan Dímelo Dímelo